¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel y vamos de nuevo a darle duro a las reseñas porque hay mucho material últimamente y le hemos estado tratando de dar comentario respectivo a los discos que más nos han entusiasmado. Bueno, este disco ha sido un trabajo que he disfrutado muchísimo y al mismo tiempo me ha dado muchísima tristeza saber que la banda ya no existe. Así es, The Tony Danza Tap Dance Extravaganza ya no existe. Han decidido dejar en este 2012 su último disco como testamento musical de su exitosa carrera. Si bien Tony Danza Tap Dance Extravaganza ha tenido muchísimos integrantes, siempre ha permanecido uno constante, que es el vocalista Jesse Friedland. Toda la visión musical ha sido de él generalmente. En los últimos dos discos se vio acompañado de un multi-instrumentalista y productor muy talentoso de raza negra llamado Josh Travis. Un guitarrista de primerísimo nivel, extraordinario. Y gracias a él los últimos dos discos de Tony Danza han sido verdaderas glorias. Tony Danza empezó en el 2005 con un disco debut que lo llamaron igual. Muy brutal, Madcore, de lo mejor que yo había escuchado en ese momento. La producción dejaba un poquito que desear, no porque no se escucharan las cosas, sino porque había un empatanamiento con toda esa violencia sónica que ellos abarcaban. Posteriormente vino The Electric Boogaloo, una mejora pero a mil. Un trabajo espectacular, un ejercicio de violencia tremendo, que los colocó al frente de lo que era la generación de bandas más poderosas que el planeta está viendo actualmente. La gente del Madcore, aunque muchos lo discutan y lo debatan. Ya no pensaba yo que pudiera haber algo más de esta banda y que fueran, obviamente, a seguir el camino que siguieron bandas como Dillinger, empezando a bajar un poco su sonido. Como Seeked, como varias, por no dar nombres. Pero Tony Danza no se conformó con ellos, siguieron trabajando y en el 2010 llegan con un disco que se llama A Series of Unfortunate Events. Que para mí, en ese momento, fue lo mejor del año. Extraordinario trabajo. Solo comparable con Ion Dissonance. Y para este 2012, de la nada surge que viene su último disco. The Alpha, The Omega. Un título muy ad hoc, muy propio, para sellar el final de la carrera de esta brillante banda. En este disco, así como en el anterior, pero principalmente en este, el señor Josh Travis se luce. Hace ejercicios en la guitarra que es increíble escucharlos, increíble pensar que una persona, una sola persona, está ejecutando todo ese trabajo en la guitarra. Es un ejercicio magnífico, con muchísima propuesta, con muchísima violencia, con una manera de presentar esa locura de notas que solamente escuchándolo se puede creer. Si tú, chavo joven, no conoces a Tony Danza, Tap Danza, Travaganza, te estás perdiendo de muchísimo. Es una extraordinaria banda. Todos sus trabajos son altamente recomendables. Es tristísimo que esta banda ya no exista. Pero al mismo tiempo, lo entiendo. Es mejor irte en una nota tan alta. Porque no duden tantito. Esta es una nota altísima. Es un trabajo perfectamente equilibrado en todos los aspectos. Si una sola crítica tenía esta banda, era que su violencia era tal, era tan devastadora su propuesta, era tan monstruosa su presentación, que llegaba hasta los oídos más experimentados como gente que tiene los oídos totalmente taladrados, tanto como Arturo, como Carlos, como Pepe, como yo, como todos los cuates que conozco que apasiona, que nos apasiona esta música. Era que llegaba a hostigar tanto, llegabas a decir ya, párenle tantito. No soportábamos tener los audífonos por tanto tiempo, todo el disco completo. Teníamos que darle un break a la mitad para disfrutar tantito y seguir adelante. Este disco no tiene ese problema porque lo equilibraron perfectamente con sonidos ambient. Un ambiente muy interesante que le da pausa a cada rola y la va presentando de una manera magistral. Las vocales son feroces, como siempre, con el señor Freeland. Presenta una neurosis, una locura, una esquizofrenia que, vaya, solamente es comparable con otros gigantescos discos que hemos visto en este año. Tal fue el caso de Carbomb y Disforia. Creo que no me equivoco al decir que esta banda, con este testamento que acaba de dejar en estos cuatro discos que hicieron a lo largo de unos seis a siete años, nos dejan una magnífica aportación al metal, a todos los géneros violentos. Nos dejan una gloria que va a ser influencia de nuevos chavos de aquí en adelante. Ahorita mucha gente no comprende todavía este tipo de salvajismo. Todavía lo ven con mala cara. Porque así pasa con toda la música que viene con propuesta. Generalmente en su tiempo es odiada, es despreciada por la gente de atrás que se queda con los clásicos de siempre. Con los clásicos con los que ellos crecieron. Esta música va proponiendo cosas nuevas, va proponiendo una manera distinta de concebir la violencia. Y lo logran, pero fácil, sin ningún problema. Yo pienso que todos aquellos chavos que todavía tienen sus oídos incorruptos, que todavía están escuchando e impresionándose con las nuevas propuestas, van a aceptar esto, pero fácilmente, porque está dando pura calidad, absoluta, plena. No hay un solo pierde con esta banda. Descanse en paz, Tony Danza. Tap Dance, extravaganza. Una de las mejores bandas que yo he escuchado en mi vida. Hasta luego, señores.